Buenos días a todos los alumnos. Me han pedido esta clase muy especial de cognados, cognates en inglés. Es importante esta clase porque nos va a permitir utilizar esta técnica. Esta técnica se ha utilizado desde mucho, mucho tiempo atrás. Es más, en el Grammar Translation Method se utilizaba esta técnica. Bien, entonces vamos a ir al grano. ¿Qué son los cognados, cognates en inglés? Los cognados son palabras que comparten significado, ortografía y pronunciación similares en dos idiomas. En este caso, inglés y español. Tienen a veces el 30%, el 40% y muchas veces el 90% de las palabras en inglés. Estas obviamente están relacionadas con las palabras en español. Para los hablantes de español, los cognados son un puente evidente al idioma inglés. O sea, este puente nos va a permitir entender mejor no solamente una palabra, sino inclusive un texto. Podemos entender, podemos comprender todo un texto sacando los cognados. Ya vamos a tener por lo menos la idea de qué se trata. Entonces, vamos a ver. El profesor Wilson Cárdenas Ledesma ha dividido los cognados en tres. Puros, pure, impuros, impure y los mentirosos, ¿no? Liars. Entonces, vamos a explicar cada uno de ellos. Vamos a explicar cada uno de ellos. Empezamos entonces con los puros. Son todos aquellos, son todos aquellos que se escriben igual, exactamente igual que en inglés. Y el significado también es el mismo. La única diferencia es la pronunciación. Por ejemplo, tenemos estos ejemplos. Esos solamente son ejemplos. Hay muchos, muchísimos, ¿no? Cientos. Tenemos, por ejemplo, actor, que en inglés sería actor. Adorable, que sería, en español sería, en español sería adorable, ¿no? Central, chocolate, crisis o crisis, error, factor, general, hospital, natural, neutral, personal, social. Estos son los puros. ¿Significa lo mismo? Solamente hay una leve diferencia o una diferencia significativa también en la pronunciación. ¿Ya? Estos son iguales que el español. Luego tenemos los impuros. Los impuros van a tener un leve cambio o un cambio, pero nosotros podemos entender, podemos sacar la conclusión de que es o tiene el significado similar o el significado del español. Por ejemplo, tenemos acá, automóvil, ¿no? Automáticamente vamos a saber qué es automóvil, ¿no? Bilingual, ah, es bilingüe. Department, ¿no? Departamento. Fact, efecto. Foto, foto. Science, ciencia. Inhabitants, habitantes. Special, especial. Linguistic, lingüística, ¿no? Etcétera, etcétera. De esto también hay cientos y cientos de ejemplos. Luego nos vamos al tercero, ¿no? Los cognados mentirosos, ¿no? Los liars, liars, liars cognates, liars cognates. Aquí tenemos, aquí mucho, mucho cognado. ¿Qué cosas son los cognados mentirosos? Son aquellos que parecen y no son. O sea, te mienten, te mienten. Y muchos caen en eso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les pregunto a mis estudiantes, rápidamente pongo la palabra can en la pizarra y le digo, ¿qué significa? Y ellos dicen, ah, perro. Ese es perro. No, can es poder. O sea, tenemos acá estas, también acá un ejemplo solamente. Hay muchos, por eso hay que tomar en cuenta también y buscar en el diccionario. Tenemos, por ejemplo, la palabra assist, ¿no? Muchos pensarán que, ah, esto es asistir. No, significa ayudar a alguien, ¿no? Contribuir a... Después tenemos cartoon, ¿no? Todos piensan que es cartón. No, es un chiste, un dibujo animado. Luego tenemos exit, ¿no? Todos piensan que es éxito. No, esto significa salida. Luego tenemos embarazada, ¿no? Todos dicen, ah, fácil, embarazado. No, esto significa avergonzado. Luego tenemos library, ¿no? Muchos piensan que es librería. No, esto es biblioteca. Librería en inglés es bookstore. Luego tenemos idioma. No, muchos piensan que es idioma. No, este es un modismo. Luego tenemos notice. No, notice. Y esto no es noticia, es darse cuenta. Luego tenemos parents. Hay gente que piensa que esto es parientes. No, parents en inglés es en español, porque el significado en español es padres. Luego tenemos rope, ¿no? Otros dicen, ah, es fácil, ropa. No, rope es cuerda o soga. Y así, también hay cientos de ejemplos. Espero que con esta explicación o con esta pequeña clase, los alumnos aprendan y utilicen estas estrategias para poder entender mejor el idioma inglés, ¿no? Que es importantísimo. Bueno, nos vemos. Hasta luego.